La doctora Calle, que es analista, ha hecho observaciones a la presentación. La denuncia presentada contra Janine Áñez y su gabinete de la muerte por la firma del decreto supremo 4078 fue observada por la Fiscalía. La misma será subsanada por parte del Comité Impulsor Contra Responsables del Golpe de Estado. Y pedir el inicio de investigación sobre este decreto, el 4078, denominado el decreto de la muerte, implementado por la señora Áñez y todo su gabinete. Según Michel, la observación es más de forma que de fondo. La denuncia se mantiene firme y una vez presentada la misma, emplazarán a la Fiscalía a investigar a quienes firmaron el decreto supremo 4078, que fue la carta blanca para que militares y policías actúen blindados en las masacres y utilicen armas de fuego contra el pueblo. En realidad hay como 11 personas que se han apersonado acompañando esta acción del Comité Impulsor y vamos a conseguir aspectos estrictamente de forma. Nosotros hemos emplazado prueba, hemos fundamentado debidamente y es más, también se ha emplazado un memorial ante el fiscal Lanchipa. Los delitos contra exministros de facto son por genocidio, conspiración y otros.